Hola mi gente, hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Snorlax, por eso es decir, un Pokémon que la verdad estaba bastante olvidado porque no lo veo apenas en mis partidas, pero lo estoy jugando y he de decir que me ha sorprendido lo bien que se ha mantenido en el meta, porque vais a ver en la partida que se ha estado muy fuerte, que consigo carrear bastante con el Pokémon y que consigo sobre todo tanquear mucho, así que nada gente, no me enredo más, nos vemos con la partida. Bueno mi gente, ya estamos por aquí y vamos a estar jugando con nuestro queridísimo Pokémon Snorlax, por eso es decir, hacía una cantidad de tiempo que no jugaba y la verdad que me hace bastante ilusión a ver que tal está, porque siempre que hace un par de directos, entonces yo me hago directos ahí por la tarde, me hace bastante guapardos porque de qué pasa, uno de mis suscriptores se puso a jugarle Snorlax y yo dije, uh, Snorlax, curioso la verdad, hace tiempo que no jugaba Snorlax, entonces pues me ha dado, me ha pecado el gusanillo gente, me ha dado por ahí, me ha dado por jugar Snorlax, entonces eso es lo que vamos a estar jugando, a ver un poquito que tal, aquí pues, vale, yo la verdad por ahora no quiero forzar, no quiero hacer absolutamente nada así de forma forzosa, vale, y quiero esto asegurarlo, este tío se lo quiere jugar, se lo quiere llevar, vale, pues se lo llevó, no pensaba que el mordijo quitaba tanto, eh, del, del que ahí está, no pensaba que quitaba tanto, porque yo iba a decirle, estuneo, le meto panzazo y ya está, pero no, pero el panzazo, eh, pero quita mucho, en verdad, todo, a ver, ya está, aquí voy a ir con cuidado, porque el de Ciudad en el mismo momento, nada, no, no quiero, yo lo he dicho, no quiero intentar forzar cosas que no debo, que pues bueno, voy a intentar, oh, ay, que esto me había retirado el, el básico, vale, pero bueno, eso, voy a intentar ir con la, con toda la calma del mundo, nos vamos jugando con tema de descanso, y voy a seguir comentando cosas importantes acerca de Snorlax que merece la pena saber, primero de todo, lo importante, es que Snorlax, vale, se lleva con, en caso de que lo juguemos con un tema de azote, se lleva con, con vida, o sea, con la galleta, en lugar de con pesas, ¿sabéis por qué? ¿por qué? si queremos que Snorlax se pegue, la idea es que normalmente Snorlax, por alguna extraña razón, que sinceramente no entiendo, escala más el daño con la galleta que con pesas, porque como es un tanque y se beneficia de la vida, si no mal recuerdo, de las gotas o no sé qué narices, pues pega más, así que, conviene llevarlo con vida, aparte de que vamos a tanquear más y está genial, así que eso, eso es importante que lo sepan, que lo tengan en cuenta para sus futuras builds de Snorlax, y bueno, poquito más en sí que comentar, por ahora, Snorlax azote se basa mucho en tocar las narices, porque Snorlax tiene bastante daño con el tema de, oh, bastante daño con el tema de azote, además de que ralentizamos que eso es importante, de todas maneras vamos a tocar más las narices cuando lleguemos al level 7, porque al level 7 vamos a tener, mis queridísimos amigos míos, la habilidad de bostezo con la que vamos a estar tocando los pelendengues ajenos, por ahora, pues bueno, voy a intentar aquí ayudar un poquito a mi Blaziken, a ver si hay suerte, bueno, me llevo aquí, le está bien, yo me quiero mirar, la verdad, no, yo no busco confrontaciones, amigos, yo soy una persona pacífica, dentro de lo que cabe, evidentemente, a ver, voy a intentar irme por aquí, de hecho, voy, no, nada, bueno, yo digo yo, que sé, a lo mejor aquí, pues puedo hacer algo, ayudar, debería haberme, no debería haber confiado en, en el confi, en el chifo esto, pero bueno, de hecho, son el revento a la base de arriba, uh, 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 durito, ¿no? Durito, pero bueno, eh, bla, 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 no pasa nada, gente, no pasa nada, vamos bien, llevamos dos killes, yo intento llegar a ir arriba, porque bueno, me lleva la kill del silbo, que está bastante bien, porque he conseguido bastante level, y voy a intentar, hola, amigo, vamos a tirar de aquí, oh, ya veo, eh, vaya, gente, mi decida, mi Tyronflake se ha estampado contra el muro, mi Tyronflake se ha acabado de estampar contra el muro, bueno, a ver, es que, de verdad, todos los Tyronflake que me encuentro siempre se están mal con el muro, hasta yo mismo me estampo contra el muro, hasta yo, a ver, supongo que habrá, lo que habrá querido será intentar tirarle a ellos, yo qué sé, aquí lo he hecho uno a los tres, mi blazing, pues bueno, está aquí en Panamá, robando farmeo enemigo, que me parece todo muy bien, ¿no?, pero yo qué sé, sería bien que viniera aquí, pues, un poquito a la línea, para intentar hacerse un poquito de kills, opino yo, porque ahora aquí lo cazan y lo van a matar, no sé si lo maten, quiero decir que Blizziken, con fin, está bastante fuerte, yo voy a intentar aquí, a ver si puedo, eh, ayudar a lo que pueda, tiene tal, pues bueno, tiene United aquí, pues, como entendréis, eh, puedo hacer entre poco y nada, mi idea es simplemente ganar tiempo, eh, no, no puedo hacer cosas, no puedo hacer mucho más, es un direct level nuevo con ulti, ahí, qué queréis que haga, porque, bueno, entre que mis aliados no vienen, el Blizziken acaba de morir, el Blizziken se ha muerto, de hecho, importante, el Blizziken, de hecho, se acaba de morir, y, pues bueno, eh, partida difícil, la verdad, mi Blizziken, hombre, va muy bien, va muy bien, entre comillas, el level 10, eh, creo que, de hecho, es el mismo nivel, que mi Tyronflank, el 3dflank que está conmigo, no sé qué, pues bueno, no es que vaya muy bien de nivel, pero creo que es un más nivel, porque le ha robado farmeo, ¿no?, por qué, por qué, pregunta por qué, o sea, es Mani, tu velocidad X en nada, eh, yo llego, gente, gente, bueno, me voy a farmear esto, esto me da el 9, esto me da el 9, esto me da el 9, con el level 9 conseguimos, eh, ya la ulti, por fin, el Confi, no sé por qué me dice atención, pasaba de que la, bueno, ah, claro, porque ahora mismo está pasando lo mismo, pero al revés, ¿no?, claro, ahora mismo está pasando lo que ha pasado antes, solo que al revés, entiendo, 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 es lo que hay, es lo que pasa, se entiende, se comprende lo que no quiere decir, vale, aquí voy a intentar ralentizar, voy a Naimi, y aquí voy a intentar tirar ulti, para aguantar todo lo que pueda, porque, una cosa que tiene no la, fijaos, la vida que me curó con el movimiento de Ignite, me he curado casi toda la vida, bomba, Ferdou, doble kill, perfecto, pero por aquí mi Blaziken, pues bueno, se come un poquito de pinga, la verdad, bueno, yo entiendo que a lo mejor tenga esos sustos, es completamente normal, a ver, bueno, es que Blaziken este, tío, esa está de ponzoña, la verdad, este Blaziken, ahí está ganando tiempo, me gusta, buena, y Blaziken, a ver, no está de ponzoña porque tiene el Confi, ¿no?, y al fin y al cabo, pues bueno, con Confi ahí, tanto te curas y demás, pues puedes hacer bastantes cosas, pero, ahí está, ahí está, voy a intentar esperarme a que salte, va a tirarme ahora en la arena, no, va a tirar ahora, aquí me tengo que ir, yo lo siento, chavales, aquí me tengo que ir, no tengo Ignite, no tengo nada, me gustaría poder hacer cosas, pero, tristemente, no me hallo la labor, no me hallo la capacidad, voy a irme, me gustaría tener el Ignite para poder hacer cosas, pero, ¿qué decir?, oye, es que, es lo que digo, Blaziken con Confi es que revienta mucho, Blaziken como tal, no sé hasta qué punto sea bueno, hasta qué punto sea malo, porque, no sé, bueno, ahora me estaré mostrando bastante, bastante nivel, la verdad, eh, aquí voy a intentar yo ayudar, el Confi, ahí está, se mete en mi Boggy, y, es que con tercero leche, ya digo yo que yo no puedo, eh, pero bueno, igualmente quiero intentarlo, tengo un Confi, eh, tengo Ignite en tonelada, ahí he troleado, eh, lo mato, eh, ay, no lo mato, ¿lo mata el Confi?, ay, ¿lo mata el Confi?, no lo mata el Confi, ay, he troleado, tengo que esperarme, porque, claro, tiene Nitrocarga, que el Nirvana no tiene el, la Phantom Force, pero eso, el Lysiken, es bueno, verdad, no, el Lysiken lo está jugando bien, si es verdad que necesito puntuar pesas, eh, bueno, pesas no, necesito puntuar la galleta, pero, claro, dónde encontrar un buen momento para puntuar acá, eh, voy a intentar venir por aquí, a ver si puedo, pues, ayudar un poco, vale, gasta ya el button, me sirve, está bien, yo, mi objetivo es simplemente puntuar, de hecho, creo que me voy a ir a puntuar abajo, porque me he tocado cargarse, la verdad, o, eh, sí, me voy a ir para abajo, sí, mejor corto, me voy a ir para abajo, está bien, no pasa nada, no pasa nada, voy a venir, voy a entrar el Rey a la base, me gustaría, es que aquí necesito puntuar, gente, a ver, yo creo que me da tiempo puntuar y irme, pues, vamos por acá, viene el Maluchifu, de hecho, me voy yo también, el Blaziken está intentando hacer lo que puede, está sobreviviendo, como una mente puede, está bien, ojalá pueda sobrevivir, a ver, ¿qué es eso?, tiene Confi, es que tiene Confi, yo creo que sobrevivir, sin problema, vale, aquí viene Tiranitar, cuidado con Tiranitar, tira Unite, Unite bastante malo de su parte, aquí voy a intentar, pues, bueno, simplemente, pues, hacer que lo gaste, la verdad, porque no, voy a tener un Unite muy malo, aquí voy a intentar llegar, a ver si puedo hacer algo acá, intento tirar cosas, eh, tiro Unite, Tiranitar aquí, oh, no es mal Unite este, en verdad, metemos aquí, tanqueamos bastante, y vale, vamos a esperarnos para que gaste la, ahí está, que gaste la Phantom Force, ahí estamos, le metemos el, el Comensueños, ahí está, lo matamos, ahora sí, bien jugado por nosotros, ahí estamos, y no hemos triple kill, me tengo que, a dos, gasta ulti, el, 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 el Sibion, ay, que perrete, ha llegado, vale, bueno, bueno, bien, lo hemos jugado muy bien, ahora sí, hemos esperado que gaste el golpe fantasma, y hemos usado bostezo para stunarle y matarle, bien, no está mal, aquí mi Blaziken se va a empezar a hacer esto, no sé hasta que punto sea bueno, no, también te digo, no, no lo veo mal, ojalá me puedan esperar a mí, o por lo menos, ojalá, pues, pueda venir mis aliados, mis aliados, pues, bueno, se pueden dar un pelín de vidilla, pues, estaría bien, yo voy a intentar llegar, a ver si puedo, lo antes posible, aquí, bueno, tiene pinta de que se lo papean al Blaziken de forma bastante horrible, la verdad, una lástima, por él, voy a intentar llegar aquí, a ver si puedo, lo han robado, ¿quién lo ha robado? ¿El huchizo? Ok. Pero, a ver, a pesar de que no se me ha llevado esto, creo que nuestras posibilidades de ganar son bastante remotas, la verdad, voy a intentar correr, a ver si puedo, nada, van a puntuar ellos, uuuh, 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 cositas, gente, no, yo lo he intentado ganar, soy el que más kills ha hecho, llevo 7 kills, jugando menos no, le llevo 7 kills, así que yo creo que lo ha jugado decente, a ver, aquí viene el celular, voy a intentar aquí, pues, bueno, estamos un poquito de tiempo, voy a intentar aquí tirarme a Unite, a ver, yo, que sé, si puedo hacer algo por casualidad de la vida, que no tiene pinta, y vale, eeeh, si, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, le lleve porque me voy a ensotar, pero bueno, gente, que queréis que os diga, yo, lo he intentado carrear, he llevado 7 kills, me he hecho doble kill aquí, me voy a haber seguido un Silvion, que a lo mejor podría haberlo jugado con el Silvion, no pensé que tenía jebuto, pero bueno, yo lo he intentado, gente, pero, este Blaziken, eeeh, olía raro, la verdad, no te miento, que este Blaziken, a lo mejor, olía un pelín a bonzoña, un pelín solo, no sé, me olía, me daba la sensación de que, sé, como, sabéis, ese tufillo de, de como, uh, este jugador, pues, es un pelín, como decirlo, no, pero, eeeh, a pesar de ello, creo que hemos estado bien, hemos quitado un buen daño, bueno, un buen daño, Chifo 25k, que se ha robado el recazo, está bien, pero, muy difícil, hemos tanqueado 100, todos cada año, lo hemos tanqueado con nuestro pecho moreno, este tío, pues, bueno, ha hecho cosas, pero realmente porque tenía su compa al confio, si no, ya te digo yo que este Blaziken iba a hacer entre poco y nada, pero bueno, eeeh, yo lo he intentado, gente, yo he intentado carrear como buenamente he podido, me he hecho bastante skill, le he tirado buenas ultis, lo he jugado decente, no lo he jugado bien, porque, por ejemplo, con el, al principio, con el celulete, ya he troleado mucho, luego, si es verdad, que al final, recorta, pues, lo he jugado bien, con el tema de esperando a que gaste el golpe fantasma para poder meterle el bostezo, y ahora sí, matarle, pero bueno, yo lo he intentado, gente, así que, bueno, te voy a dejar un video para aquí, espero que se ha gustado este video, os ha gustado darle like, si no me suscribiros, recordad también que podéis ponerme en comentarios que Pokémon, creéis que joder, que me estoy jugando, sin muchos Pokémon que me habéis pedido, Snorlax, si es verdad que no era uno de ellos, no te voy a mentir, pero bueno, me he jugado Tiranitar, me jugué Charizard, me he jugado también, eeeh, Umbreon, Elegos, que dentro de poco, os lo voy a traer con la build de ataque, de ataque, tocha, la vila ofensiva del negocio, así que, gente, si no os lo queréis perder, ya sabéis, podéis suscribiros, es totalmente gratis, apoyáis muchísimo el contenido, y además activando la campanita, no os perdéis ningún video, porque os notifican de cuando subo uno, así que nada, gente, no me enroigo más, espero que tengáis un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche, y nos vemos en el próximo video, directo, chao, chao.